Hola de nuevo, no se como se esta viendo esto, pero milagros de internet se me dio por volver a instalar el OBS y vuelve a funcionar con lo cual ya puedo volver a grabar videos de dibujo digital que es lo que me estoy dedicando ultimamente y bueno, ya sabéis que no controlo mucho el OBS, pero bueno, me interesa algo esta calidad de video es cacola porque se esta hecho con la webcam del ordenador pero bueno, como lo grababa en pequeñito, creo que no molesta tanto que sea HD o como que no lo importante es que se vea la tableta grafica que es donde estoy dibujando les voy a hacer pequeño la cámara para que veais en lo que estoy trabajando pues ahora estoy con este dibujo que justo acabo de entintarlo he entintado de sepia y la idea es darle como un toque, no se, como papel viejo o pergamino porque va a ser usado para el foro donde trabajo o el trabajo va a ser usado para una publicación mágica del foro donde estoy y va a ser para presentar el el nuevo uniforme bueno no, equipación del equipo de Quidditch y Reino Unido porque para este año que ya estamos roleando en 2026 pues toca mundial de Quidditch entonces no se muy bien como vais a poner los colores pero vamos a estar jugando, vamos a estar probando yo me callo y y pondré esto rapidito para que no sea un rollo y os pondré musicote que encuentre libre de derechos porque si no sabéis que youtube ya las pocas cosas que me ofrece pues menos aún así que espero que disfrutéis y que se quede bien grabado este vídeo hasta luego bueno hasta ahora porque vais a seguir viéndome en fin, da igual me callo y 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